Si toco una de las direcciones, ahí está, ahora está con caja automática. Y ahora estoy accionando con el teclado la letra A y ahora la D, y podemos ver como el coche se desplaza sobre su propio eje hacia un lado o al otro según se le indique con la dirección. Esto claramente es un bug en alguna curva cuando no tiene el motor completamente acelerado. Acá vemos como se desplaza el motor, podemos ver como se mueve todo el auto en realidad sobre su propio eje, lo cual es físicamente irreal, hasta que finalmente se engañe de poner un límite quizás más amplio a las prácticas. Así que bueno, un poco más rápido.